...que sabe lo que es lo que hoy le está pasando a Miguel Indurán, además lo sabe hace muy poquito, hace tres años, por lo tanto supongo Pericom que todavía en tu recuerdo la jornada de aquel año de 1988, ¿no? Sí, desde luego, porque como bien has dicho, hace muy poco ha sido, fue hace tres años y bueno, pues sobre todo es justamente ya cuando pasa la última línea de meta, aunque más o menos sabes que lo tienes ganado, hasta que no lo pasas, no coges y te relajas. O sea, yo creo que ahora mismo tendrá el cuerpo ancho, le tendrá un dedo y que le llevarán de uno a otro y no sabe a dónde va, ni dónde sube, ni qué le pone, pero toda esa tensión que se almacena, sobre todo cuando se va de líder, desaparece totalmente y queda uno, pues, con muchas ganas de que todo se haya pasado y que todo haya salido bien. Lo cierto es que afortunadamente para el ciclismo español no han pasado ni los 14 años que hubo entre Bamontes y Ocaña, los 15 que hubo entre Ocaña y tú, sino que parece que ya estamos en condición de plantear batalla aquí más dura, mucho más próximamente, ¿no? Sí, desde luego, porque sobre todo el ciclismo en España ha cambiado mucho en los últimos años y bueno, yo creo que entre países, entre naciones, yo creo que España es donde más nivel hay, si acaso a lo mejor todavía no hay esos corredores de grandes clásicas, como a lo mejor en Bélgica, Holanda, porque ellos han estado acostumbrados en toda su historia de ciclismo, pero la verdad es que en España ahora hay un gran número de corredores muy buenos y es normal que hombres como Miguel aparezcan y ganen el Tour y que no tengan que esperar tantos años y que yo creo que esa continuidad va a seguir y nada, pues que tengan que ser cada tres en tres años o a lo mejor todavía cada menos. ¿Tú te vas frustrado del Tour de Francia del 91? No, bueno, realmente la carrera me iría frustrado si a lo mejor no se hubiese ganado el Tour con el equipo, ¿no? Pero bueno, yo físicamente el día de Pirinos no pude y entonces yo asumí ya mi papel de, como había comentado, de ayudar a Miguel en todo lo posible para conseguir el triunfo. Entonces frustrado sería, ya te digo, si hubiésemos llegado aquí y al final si no se hubiese escapado el triunfo. Esa generosidad que demostraste en la carretera, la misma que otros años estuvo Indurain contigo, ¿te salía de verdad del corazón? Sí, desde luego, o sea, yo la gente sin duda en ello, bueno, pues peor para ello. Yo creo que el ciclismo es un deporte muy de, aunque es individual, el factor equipo y compañerismo es fundamental porque sin él no se ganaría muchas carreras. ¿Qué conclusiones ha sacado Perico Delgado personales del Tour del 91? Ya lo hablábamos varias veces ayer incluso, ese relevo generacional de los hombres de 27, de los hombres de 31, de 33 como marino, pero que yo creo que todavía podéis decir muchas cosas en el ciclismo. Vosotros no estáis acabados, aunque los otros ya empiecen a ser alguien de verdad, ¿no? Sí, desde luego, eso está bien claro, ¿no? Sobre todo Miguel, Buños, Breukin, son hombres que ahora empiezan a coger su zen y deportivo, ¿no? Bueno, se confrontan en ellos, pues la experiencia, la fuerza y la juventud y es el momento más dulce que se pueda tener en el ciclismo. Luego, por otro lado, pues los hombres como Fiñón, Lemon, yo, pues Marino, somos hombres que jugábamos ya con más experiencia, sabemos a lo mejor sufrir más en bicicleta en los momentos clave y de ahí que, bueno, pues sobre todo todavía se hablará de nosotros. Pero bueno, yo creo que el relevo ya se ha dado y si antes era, parecía un grupo muy reducido de corredores a la hora de contar como favoritos, pues ahora se ha abierto mucho más como es normal y creo que es mejor para el ciclismo y para cualquier deporte que haya gente nueva, para que haya un aliciente nuevo también y haya mayor competitividad. ¿Cuál es en el caso concreto de Delgado su futuro más o menos inmediato? No digo lo próximo que vas a hacer de carreras, sino ¿a qué va a aspirar Pedro Delgado a partir de ahora? Ah, ¿a qué voy a aspirar? Pues a lo de siempre, a ganar todas las carreras que se puede. Realmente hay que ser consciente de cuáles, ¿no? Normalmente vamos a ver cómo se presentan este final de temporada. Este año he terminado físicamente bien, no he terminado tan agotado como el año pasado y entonces, bueno, pues ahora para las carreras estas de la Copa del Mundo, sobre todo Zur y San Sebastián, y el camarada de todo el mundo, a ver si estamos bien y podemos castigar duramente a nuestros contrarios. Y luego pues en la Vuelta a Cataluña se han dado siempre ahí entre los primeros, pues a ver si me despido con una vuelta como puede ser ella, pues también ahí luchando. Yo ahora mismo me considero que estoy muy bien y voy a tratar de mantener este momento de forma que tengo, pues todo lo que pueda, a ver si lo alargo hasta que termine la temporada. ¿Llevará Pedro Delgado este mismo mayor la próxima temporada? No lo sé, yo este lo he llevado muy bien y muy contento, entonces no me gustaría cambiar, pero bueno, vamos a dejar que vaya transcurriendo, sobre todo ahora que ha terminado el Tour, que siga su temporada y que es ahora el momento de los fichajes, que si te vas para uno, que si te vas para el otro, y bueno, pues ya habrá tiempo de haberlo. La despedida Delgado momentánea, porque compartiremos todavía muchos más instantes a lo largo de esta tarde, en el Colegio Español, en la cena, etcétera, etcétera. Gracias Pedro, enhorabuena por tu trabajo, y yo creo que, como decías tú, como decía yo antes, hay que seguir confiando en un Pedro Delgado que todavía puede dar muchas jornadas de gloria al ciclismo español, ¿no? Sí, y sobre todo, bueno, pues con un hombre como Miguel, otro hombre como Melchor Mauri, que yo creo que es ese relevo que aparece ahora, y algún otro que aparecerá de aquí a dos años seguro, o tres, y que seguirá dando alegrías al ciclismo español. En la parte derecha del lugar donde me encuentro la llegada de Miguel Indurain, y poco a poco irán llegando también el resto de los invitados con los que queremos contar en el día de hoy. Como decía antes Ramón Pizarro, tengo grandes dificultades para escuchar lo que me dice mi realizador, y por tanto... Mamá, que no he comido, dame una tortilla de patata, me voy esta noche. Sí, que no los hemos podido dar el podio en su historia completa, porque no ha sido ofrecido por la televisión francesa. Bueno, a partir de ahora se van a empezar a complicar las cosas para poder establecer el diálogo con Miguel Indurain, porque como todos ustedes comprueban, pues empieza la gente a llegar aquí hasta nosotros. Ahora ya se te ve sonreír, hombre, ¿no? Sí, ya más contentos, y los nervios ya nos han desaparecido un poco, y eso, pues quieras que no, sueltas un poco la alegría hasta ahora, pues estaba difícil, había que pasar la última línea, ya lo hemos conseguido, y eso ya se nota en la cara de uno. Lo que son las cosas, porque Adullaparosa cayó 25 metros antes de la línea de llegada, como tú dices, hasta que no se cruza la meta final de una carrera, no seas el vencedor de la misma, ¿no? Sí, ayer se dejó bastante sentenciada con la Contralor, la Contralor era difícil porque era larga, y en una Contralor, pues si tienes un mal día, puede pasar de todo. Pero hoy eso, había que pasar la línea de meta, había que llegar aquí, posibles caídas, se ha rodado muy tranquilo, he estado siempre adelante del pelotón, pasa que luego en estos campos se rueda muy rápido, ya se ha sido una caída a los últimos metros, en la que no estaba yo por ahí, pero la he visto, y eso, pues, es un poco peligroso. ¿Por qué no le dejas hasta aquí a Pucci que se fuera? Hombre, hasta el último día ni siquiera le dejas caer un ataque que sirva para algo. No, más que todo, no lo he dejado, no porque sería él, sino porque, pues si te empieza a pasar gente, ya que me ha salido de donde estaba yo, pues ya que no me empezaría a pasar gente, porque si te empieza a pasar gente, vas para atrás y tienes que hacer más esfuerzo y más peligro, entonces me he intentado mantener ahí entre los primeros puestos, yo creía que venía el grupo detrás, pero no venía, estaba cortado, y entonces, pues nada, allá nos cogeron si quieren. Pues luego pasaste a relevos y todo. No, pero no, a tope, sino pasar por pasar, por eso, porque íbamos cinco y con cinco hay menos peligro que si va todo el grupo. Yo no sé por qué la historia siempre ha escrito en el nombre del Tour de Francia nombres de corredores castellanos, que son los que habían ganado la carrera, Bamontes, Ocaña y Delgado. Eres el primer corredor no castellano que gana un Tour, que siempre se ha dicho que estaba reservado para hombres duros, curtidos, aguerridos, que aguantan muy bien el sol, pero también un Navarro lo puede aguantar como Miguel Indurain, ¿no? Sí, esa es un poco mi faceta, ¿no?, que soy de una tierra en la que llueve mucho y hace más frío, pero yo al revés, con el agua y con el frío voy muy mal, con el calor, sin embargo, voy estupendamente, me lo paso mucho mejor, encima el músculo siento como si trabaja mucho mejor, y eso para mí en este Tour de Francia, que ha hecho mucho calor, ha sido una cosa muy indispensable de cara que ha conseguido el triunfo. Segundo en la Vuelta, primero en el Tour, es una buena temporada en espera de lo que todavía falta, ¿no? Sí, aún falta mucho, aún falta mucha cosa, he conseguido eso, lo que va a sacar en principio de temporada, pues las cosas no me salieron tan bien, porque tuve bastantes problemas antes de empezar la temporada, con problemas de alergias y cosas, luego cogí bien el ritmo en la Vuelta a España, que luché contra un Mari, a un Moury muy fuerte, estuvo bien, es el segundo puesto en la Vuelta a España, y ahora es el primero, pues se ha rematado un poco esta primera parte de temporada. Quedado mucha temporada y esperemos seguir trabajando también como hasta ahora. Ayer estaba contando por la noche las entrevistas que le había hecho a Miguel Indurán, y me parece que me salían 22, por lo tanto ya no sé prácticamente qué preguntarle. Lo del recambio generacional o del relevo generacional, yo creo que es algo muy trascendente en la historia del ciclismo, porque como decía antes Marino, los jóvenes, que no sois tan jóvenes, porque ya con 27 años estáis curtidos en el mundo del ciclismo, y os separan mucho de los viejos que no son tan viejos, porque los Lemon Delgado o Fiñón tienen 30, 31 años, por lo tanto todavía durante bastantes años compartiréis el estrellato en el mundo del ciclismo, supongo yo, ¿no? Sí, yo creo que aún un par de años pues les queda a esa gente de estar ahí en esa cima, y aquí en el mundo del ciclismo eso, en cuatro años pasas de ser joven a ser ya pues un veterano y estar a punto de enterarte en cuatro años, que se pasan muy rápidos, como no los aproveches, pues eso te da enseguida el pasaporte para tener que dejarlo, y eso es lo que pasa, antes estaban Osinol, Zuetemel y compañía, luego vino la época Fiñón, Delgado y otros, Lemon, y ahora pues llega la época nuestra, o sea, va cambiando un poco siempre de corredores. Ayer me decía Ocaña que lo bueno de ti, no sé si está abierto este micrófono que acabo de coger, ahora ya está abierto, ayer me decía Ocaña que lo bueno de ti es que tienes 27 años y has ganado un tour, el primer tour que empieza a ser muy adecuado para tus condiciones, es decir, con la nueva idea de la Federación Internacional del Ciclismo Profesional se intentan hacer tours para corredores completos, en los que vaya muy bien la contrarreloj y en los que también se defiendan extraordinariamente en la montaña. Yo creo que esta es la primera gran victoria de Miguel Induráin, que como decía ayer Ocaña puede ser solo la primera, pueden llegar bastantes más. Bueno, lo difícil es conseguir la primera victoria, luego ya dicen que no es fácil, a ver ahora cómo vienen. El ciclismo ha cambiado mucho, sobre todo desde que empecé yo hace 7 años, los últimos años más, se quiere ahora no un corredor escalador, ni un corredor contrarrelojista, sino un corredor completo, en el ámbito mundial se quiere, ese tipo de atleta que se defiende a todas las cualidades, y entonces a mí ese ciclismo me viene muy bien, y este ha sido un tour que se ha hecho más a esa medida de corredor. Los Buño, Chiapuchi, pues somos también corredores de esa nueva generación, y eso, me viene muy bien que el nuevo ciclismo sea así, para intentar conseguir nuevos triunfos. Hay dos nuevos invitados con nosotros, son dos personas que han tenido, pásale por favor el micrófono, son dos personas que han tenido la suerte de compartir las dos últimas victorias españolas en el Tour de Francia. Javier Solana, ministro de Educación, que ya estuvo hace 3 años en París, cuando Delgado ganó en 1988 el Tour. No es fácil en un mandato de ministro ver ganar dos tours de Francia, a un corredor español. Es verdad, pero hoy me ha emocionado una barbaridad, viendo a este buen amigo correr, sobre todo las facultades que ha demostrado, hasta en el ultimísimo momento, ahora le decía, que incluso por aquí, por el Parque de los Príncipes, cómo ha corrido la última etapa. Lo has hecho maravillosamente, desde luego. Hasta se ha dejado ver en los campos inicios, cosa que no es habitual en un corredor español, ¿no? Es verdad, es verdad. ¿Cómo se ha seguido en España? ¿Cómo ha captado usted ese interés que había por el Tour? Yo creo que con una emoción tremenda. Yo tengo la impresión de que es la vuelta que se ha vivido con mayor intensidad, y desde luego, desde el momento en que Induráin se puso en cabeza, pues ha sido una auténtica pasión. Yo he tenido experiencias verdaderamente emocionantes entre la gente, viendo en los bares, con el trabajo que ha hecho televisión, después de comer. Ha sido fantástico. Les hemos robado las siestas, muchos españoles, estas siestas de verano, ¿no? Bueno, pero merecido, merecido. Merecido lo tenían para ver eso, ¿no? ¿Qué sintió usted hace tres años? ¿Qué sintió usted ahora? Hoy o no os lo ha dicho. Pero ¿qué recuerda usted aquel día de Pedro Delgado hace tres años? Hombre, recuerdo de hace tres años, pues la emoción también que fue el ver la etapa final. Y de esta, yo la he sido con mayor intensidad. Yo personalmente, que soy un buen aficionado al ciclismo, como él sabe, aunque no... Como los parlamentarios que hacen vueltas ciclistas. Desgraciadamente ya no tengo ninguna facultad, ¿no? Pero a mí me ha impresionado mucho el derroche de facultades de Induráin, que ha sido verdaderamente extraordinario. Bueno, que esto sea solo el principio, ¿no? Bueno, yo creo que... Que puedan todavía ustedes ver ganar más vueltas a Francia. Bueno, yo creo que con las facultades que tiene Induráin vamos a tener que volver muchas veces. Muchas gracias, ministro. Gracias a ustedes. Y el otro hombre que también compartía esa victoria hace tres años con Pedro Delgado en su equipo era José Miguel Echavarri, director entonces de Reynolds, director hoy de Van Eston. Entonces, quizá con más problemas que en esta ocasión, se llegó a aquel triunfo. ¿Qué recordaba ahí José Miguel cuando veía a Miguel en lo más alto del podio? ¿Recordaba aquel año del 88 también? ¿Pasaba por su imaginación las imágenes de entonces? Sí, bueno, yo creo que oyendo el himno nacional hay algo que es increíble lo que uno puede llegar a sentir. Porque todo en ese himno motivado por los pedaleos del equipo entonces Reinos de hoy Van Eston. y que creo que habrá hecho vibrar a muchísimos aficionados españoles. Son cosas difíciles de explicar. Aquella ocasión me parecía que era única e irrepetible. Creo que fue única e irrepetible. Como creo que hoy otra vez ha sido... Única pero no irrepetible. Ahora ha sido otra vez única también, pero ya veo que no va a ser... Afortunadamente en cuatro años dos tours creo que es un buen balance. Sobre todo hemos encontrado un buen camino para continuar intentándolo. Me alegra que hayas dicho lo de cuatro años porque la gente del ciclismo contamos los años por carreras. Porque yo siempre digo cuatro años y la gente me dice que son tres. Son tres, pero son cuatro tours. Que es lo que cuenta, ¿no? Ha habido Pedro, ha habido dos victorias de Lemon. Casi una tenía que haber sido también de Pedro. Pero bueno, ella es historia. Y luego la llegada de esta nueva generación, de esta sabia nueva y joven. En la cual también Pedro Delgado ha tenido mucho que ver porque lo ha tenido como alumno. Y Miguel siempre ha demostrado que es un alumno aventajado. Y con ese profesor que era Pedro, lógicamente no es de extrañar que haya podido conseguir lo que ha conseguido Miguel. Pero el hecho de que sea Navarro como tú, Miguel Indurán, ¿te alegra más su victoria que la de Perico Delgado o no? No, nunca se puede decir cuál es. La victoria del turno se puede decir cuál te alegra más. Lo curioso de Miguel es que es un ciclo que comenzó con nosotros cuando era amateur. Y sin dejar ningún año, él ha tenido mucha paciencia de aguantarnos. Entonces, en cualquier caso, hemos conseguido algo que es muy bonito. Desde juvenil, desde africionado, tenerlo hasta que ha cumplido el ciclo. Y conseguir lo que yo, con todo respeto para la cultura, digo que es el Nobel del deporte ciclista. Ahí estamos viendo estas imágenes en las que por fin escuchamos el himno español con Miguel Indurán en lo más alto del podio. No las habíamos podido ver antes porque no las había ofrecido la televisión francesa. Un Miguel Indurán flancuado por dos corredores italianos, Gianni Buño y Claudio Piapucci, quizá José Miguel, la fiel representación del momento actual del ciclismo mundial. España e Italia en lo más alto del ciclismo del mundo, ¿no? Así es, así es. Yo creo que la generación del 64 incluía a Brokkin y Alcalá, además de Buño y de Miguel. Pero este año, por circunstancias que tiene que ser así el deporte, los que se han erigido, han confirmado y han podido subir al alto del podio, ha sido Buño Miguel y ese hombre espléndido, extraordinario, atacante siempre, que da viva al ciclismo, que es Claudio Chapucci. Yo creo que, honestamente, hoy el podio ha sido hispano-italiano, ¿no? Hispano-italiano. Son imágenes que son de televisión española, ya les hemos dicho que antes Antende no las había ofrecido y aquí el seguimiento que nuestras cámaras han hecho a Miguel Indurán desde que llega, baja del podio y se va del mismo. Nos queda muy poquito tiempo para la despedida, por aquí en el otro lado, el lugar donde el encuentro se ha mantenido la tertulia. Y, bueno, felicitaciones que te llegan casi desde casa, ¿no, Miguel? Sí, ha habido mucha gente de aquí, el presidente de Navarra y todos han venido por aquí, de la federación, de todos los sirios han venido y personalmente me han dado la enhorabuena. Hay más gente que oigo por ahí que han venido de Navarra especial, la Peña, todos están por ahí, pero no se han podido acercar hasta aquí. No hemos visto a tus padres, sé que están y tus hermanas, pero sé que tampoco te gusta mucho que estén en estas cosas. A las 9 y cuarto Televisión Española volverá a ofrecer un programa especial desde el Colegio de España. Tienes que prometerme que tus padres y tus hermanas van a estar contigo. Sí, han estado en el podio. Bueno, en el podio, pero no aquí. Bueno, aquí no, aquí le han venido, no les han dejado tampoco llegar hasta aquí. Han estado en el podio ni... Estaban muy emocionados, entonces, para hablar yo creo que tampoco estamos. No te vayas por la tangente, me prometes que luego estarán contigo en la embajada y podrán hablar con nosotros. Yo no sé ni dónde voy a estar, entonces no te puedo prometer nada. Tú también vas a estar con nosotros. Vale, yo... Para el presidente de Navarra, presidente en funciones, creo, ¿no? Bueno, ¿qué significa para Gravilu Ralboro que un navarro haya ganado el Tour de Francia? Yo creo que es un orgullo, si lo es para todos los españoles, particularmente para los navarros, porque con Miguel Indurain y con Vanesto en Navarra entera ha llegado a ser conocida, quizá como nunca en su historia reciente. Por tanto, el éxito de Miguel es el éxito de verdad de todos los navarros. Gracias a todos por estar con nosotros. Seguimos viendo a Miguel Indurain. Miguel, vamos a poner el punto final de momento, que tendremos tiempo de hablar más. ¿Qué sientes ahora? ¿Qué sientes, Miguel, después de estos instantes, al mismo tiempo que vemos los abrazos emocionados que te van llegando de todos tus familiares? Ahí ya los estamos viendo por fin, hombre. Ahí está la familia de Miguel Indurain. ¿Qué sentías en esos momentos? Bueno, pues una ilusión tremenda, ¿no? Los padres estén aquí disfrutando de este tiempo. Yo creo que ha sido muy importante. Yo creo que ellos están más emocionados que yo por la tensión que han vivido durante estos días. Nosotros estamos metidos en la carrera. Y yo pues siento una alegría tremenda, ¿no? Por fin haber acabado el Tour, haber pasado la línea de meta y haber conseguido ese Tour. Y luego voy a estar con gente conocida y con gente que saborea el triunfo mucho y que siente ese triunfo como propio. ¿Tú sabes lo que te espera a partir de ahora? He oído lo que me espera por ahí, no sabemos. He visto la experiencia que tuvo Delgado el año que ganó el Tour y yo creo que me tocará algo parecido. Pero intentaremos soportarlo lo mejor posible. Hay que tomarse las cosas con tranquilidad que todavía queda temporada por delante. Sí, ahora un par de días o tres, un poco más de fiestas, de ir a Madrid y luego ir a Pamplona a algún recimiento, a Villava. Y luego ya seguir preparando la temporada que aún hasta octubre queda mucho y muy difícil. Gracias Miguel. Nos recordamos que a las nueve y cuarto volveremos a estar en las dos. Gracias José Miguel Echavarri, Gabriel Urraburum, Javier Solana, ministro de Educación. Miguel Indurain ha ganado el Tour de Francia. Hemos tenido la suerte, no muchos, de poder estar aquí los dos años que esto se consiguió. Entre ellos su director, que también era el de Pedro Delgado, José Miguel Echavarri. También Indurain estuvo en aquel Tour, en el de 1988. Desde aquí, desde los Campos Elisos, punto final a esta.